Buenos días, tardes y noches, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video de este canal Super Hiper Ultra Contra Mega Freaky llamado Andrés Hernández Yo soy Hatch Que polémica la de hoy, en serio, acabo de revisar mis redes sociales y la noticia de Batman Robert Pattinson Ha sido una tendencia muy muy eficaz Ya que acaban de confirmar que este actor va a ser el nuevo Batman A lo que hay muchas cuestiones negativas con respecto a este actor Y no solamente lo digo porque realmente es el pretorno de los personajes más odiados del cine Digo, la saga de Crepúsculo es una de las más odiadas en el mundo cinematográfico Y por muchos, muchas personas, la verdad, comparándola con incluso una de las sagas más exitosas que es Harry Potter A lo que yo vengo a defender un poco al actor, ya que es en serio Es en serio que van a... Esa es su referencia para que no interprete a un buen Batman Digo, hay mucha historia con respecto a esto de si es buen o mal actor para un personaje tan icónico como lo es Batman Entiendo y comprendo a muchas personas que digan Ay, pues si es que es Batman, debió de interpretarlo a otro actor como este, este, esto y las otras opciones Me parecieron más viables y cosas así Amigos, nosotros no somos productores ni somos los que hacemos el casting para que estas interpretaciones salgan Si este actor va a interpretar a Batman, pues hay que ver que tal le sale el papel, que tal le sale el personaje y que tan buen actor es Porque no vamos a criticarlo antes de la película Digo, es como por ejemplo con Heath Ledger y con Ben Affleck Hicimos totalmente lo mismo con estos dos actores Y pues nos sorprendieron los dos Heath Ledger interpretando a una de las mejores versiones del Joker Y Ben Affleck interpretando a una de las mejores versiones de Batman Y a pesar de que a Ben Affleck no le fue tan bien y tuvo que despedirse del personaje Ahora si muchos frikis sentimos y creemos que Ben Affleck fue el mejor Batman que pudimos haber tenido en estos tiempos morales Pero aún así No me malinterpreten, la verdad Robin Pattinson en algunos aspectos y en algunas cuestiones es un buen actor No por nada estudió en una escuela prestigiosa en la cual como todo el mundo pues estudiamos Así que pues no es cosa así de Ay porque estuve en una película que odio No creo que sea un buen drama Amigos, ya lo vimos con dos ejemplos O si no te voy a dar uno más reciente Que es el de Joaquin Phoenix y no voy a decir que es mal Sino como un buen actor Digo, es un actor prestigioso que tiene una muy buena carrera cinematográfica Y próximamente se va a tener su película de Joker ¿Sabe por qué no es una de mis películas más esperadas? Porque la verdad tengo miedo de que salga mal Porque la verdad si es un buen actor Y que realmente se le salga mal el personaje O realmente no tenga cuestiones O referencias que tengo del personaje que admiro y aprecio Y es uno de mis personajes favoritos de los cómics La verdad si tengo miedo de que un buen actor desperdicie a un buen personaje Es en serio Y podría decir Ay pero no te preocupes Esa es cuestión de mis amigos No he visto su actuación He visto poco de lo que él ha interpretado Y se están quejando de alguien que ni siquiera Hemos visto un lapso De lo que es su Batman Digo Hay que darle la oportunidad a este actor Ya que no por nada ellos se prepararon Y hicieron interpretaciones Aparte acabo de tener una referencia De que ha hecho películas de culto Y es muy bien criticado Así que pues Querramos o no está en sus manos El interpretar a un buen Batman Porque hay que aclarar No ha sido No creo que sea el peor Batman El mismísimo George Clooney Ha dicho que es el peor Batman de la historia Y ya para que el mismo actor Llega a eso pues Si es que fue muy malo Así que pues Hay que verlo Hay que darle el beneficio de la duda A este actor Robert Pattinson Es un buen actor Y me agradan mucho Algunas interpretaciones que hace Obviamente si no soy el gran fanático de Carpúsculo Para defenderlo Pero Si le voy a dar así como que Vamos a ver como interpretas Este gran personaje Que ya tiene mucho tiempo recorrido En el cine Y pues esperemos que hagas Un buen trabajo Y te deseo suerte amigo Pattinson Porque la verdad Tal vez muchos te echen mala leña Y estén enojados Con la Warner Ahorita Porque Dice que contrataron a un mal actor Pero yo te voy a decir Felicidades Y espero que hagas un muy buen trabajo En fin Espero que te haya gustado Este video Flash Si fue así No olvides suscribirte a este canal Dale like Y compartirlo En las redes sociales Que están aquí abajo Aquí en la descripción Ahí tengo mis redes sociales Y hasta la próxima Hasta luego Mis frikis ¡Gracias!